Esta vibrante ciudad, con su encanto y carisma, te llena con su magia y se quedan tus recuerdos. Una joya brillante, llena de historia y asombro, que son no sólo para compartir, sino para celebrar. Así que cuando sea el momento y tu mundo regrese a la normalidad, aquí estaremos. Gracias.